El Museo de la Autonomía de Andalucía En la presentación, sin más preámbulo, tiene la palabra la secretaria general de Administración Pública, la señora doña Ana María Vielma. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Excelentísimo consejero de Presidencia, Administración Pública Interior, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Coria, Nieto de Blas Infante. Quería decirle, vicepresidente, estimado vicepresidente de la Fundación Blas Infante, pero acaba de comentarnos que nació en esta misma casa, con lo cual yo quiero referirme a usted como nieto de Blas Infante. Muchas gracias por prestarnos su casa. Resto de autoridades y amigos y amigas todos, gracias por acompañarnos esta mañana en la decimoséptima entrega de los premios Blas Infante. Una entrega de premios que se está haciendo en la Casa Blas Infante por primera vez. 17 entregas de premios y nunca había venido a la casa que lleva su nombre, a la Casa Blas Infante. Anunciaros desde aquí que el resto de las entregas se van a hacer siempre en esta casa, que vamos a utilizar desde el Gobierno de Andalucía mucho la casa que da nombre a los premios que ahora entregamos a la Casa Blas Infante. Agradecer enormemente al Centro de Estudios Andaluces y a la Fundación Blas Infante por el apoyo que nos han prestado. Sin ellos esto no hubiera podido ser. Lo personifico en su presidente, en su director, en Tristán. Muchas gracias, Tristán. Tienes en nosotros el apoyo. No siempre el que nos gustaría dar en lo que necesitamos, pero el que necesites. Agradecer al IAP. Tengo aquí muchísimos funcionarios del Instituto Andaluz de Administración Pública. Gracias por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo incansable. Sé que estamos metiendo un ritmo imposible al Instituto, que tenéis un director que está aquí delante, que para mí es un ejemplo de fortaleza y de vida. Y que gracias a él estamos también celebrando estos premios y estamos haciendo tantas cosas en el Instituto. Os agradezco de verdad que sigáis así, que trabajéis con nosotros con este impulso. A todos mis compañeros de la Secretaría General también, muchísimas gracias. Seguiremos trabajando a esta velocidad. Tenemos un consejero que trabaja así, tenemos un Gobierno que trabaja así. Permitidme este segundo para decir, daros las gracias, pero decir que el impulso va a seguir siendo el mismo. Enhorabuena a los premiados. Enhorabuena también a todos los que participasteis. Espero que en la decimoctava edición, después de este impulso a este premio, participen muchas más personas. Enhorabuena a los premiados, como decía, y me gustaría, se lo he comentado en persona, que una partecita de este premio lo dedicaréis a hacer algún viaje y a ver qué se está haciendo por el mundo en gestión y en innovación de la Administración pública. Y nos traigáis el año que viene nuevas ideas innovadoras para la Administración. Permitidme concluir únicamente con unas palabras diciendo que todos hemos escuchado que la Administración debe ser más abierta, más eficaz, más transparente, más ágil, más cercana al ciudadano. Pero eso no va a poder ser posible si desde dentro nosotros, impulsando la transformación de la Administración, no formamos e informamos a nuestros ciudadanos que son el motor real del cambio de esta transformación cultural de la Administración. Agradezco de nuevo la presencia de mi consejero y, como guiño, decirle que los premios son de una escultora malagueña que me han pasado el nombre y a la que agradecemos también el haber estado con nosotros. Me ha comentado Carmen que ha participado desde el primer momento con mucha ilusión, con lo cual, pues nada, un guiño hacia Málaga con esta escultora malagueña y los premios que se entregan. Muchas gracias por venir. Los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública pretenden fomentar la observación de los diversos ámbitos de la acción pública y su divulgación mediante la publicación de las obras galardonadas. Desde el año 1997, que tuvo lugar esta primera edición, hasta hoy, se han sucedido 17 ediciones que han propiciado la realización de más de medio centenar de estudios e investigaciones premiados y editados por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Las categorías y características de estos premios han ido variando durante los últimos años, pero mantienen su esencia que no es otra que el fomento de la investigación y el estudio de la Administración Pública. En la presente ocasión se han convocado tres premios, uno por cada una de las siguientes modalidades. Andalucía en el punto de mira. Premio a trabajos de estudio e investigación en el ámbito andaluz que versen sobre la organización política, social y administrativa de la comunidad autónoma. Innovación en la Administración Pública, premio que incluye estudios también de ámbito internacional sobre las nuevas maneras de abordar los distintos ámbitos de la acción pública y sus acciones más innovadoras. Y transformando desde dentro de la Administración andaluza son trabajos realizados por nuestro personal, por personal de las distintas Administraciones Públicas en el territorio de la comunidad autónoma. Los trabajos han sido presentados sin identificación posible y con solicitudes en sobre cerrado, garantía, por tanto, de la objetividad en la valoración de las candidaturas por el jurado que en esta ocasión les paso a nombrar. Doña María Bielba Gómez, secretaria general para la Administración Pública en calidad de presidenta de este jurado. Don Juan Carlos González González, director del Instituto Andaluz de Administración Pública. Doña Concepción Orgué Baena, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y también secretaria general de esta universidad, de la Hispalense. Don Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y, a su vez, director de la Revista Andaluza de Administración Pública. Don Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide. Doña Teresa López Pavón, periodista y delegada del periódico El Mundo en Andalucía. Doña Sara Hernández Ibabe, directora de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación de Huelva y premio Blas Infante en su decimosexta edición. Y, por último, en calidad de secretario del jurado, don Pablo Fanegas de Villar, secretario general del Instituto Andaluz de Administración Pública. Una vez concluido el proceso de valoración, el jurado adoptó el siguiente fallo. Mención especial en la modalidad transformando desde dentro la Administración andaluza, con carácter honorífico, a don Francisco de Arcos Melgares, por el trabajo titulado «Prontuario asesor liquidador impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados». Rogamos excusa en su ausencia, encarecidamente así él no los ha trasladado. Mención especial, la segunda mención especial, «Innovación en la Administración pública». En este caso, también con carácter honorífico, a don Manuel Gómez Tomillo, por el trabajo titulado «Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión administrativa de sociedades que operan en los mercados». Se entrega, don Tristán Pertiñez Blasco, director del Centro de Estudios Andaluces. Muchas gracias. Gracias. Como punto de partida, quería agradecer al sesentísimo señor consejero y a las sesentísimas autoridades aquí presentes, en fin, la distinción de la que he sido objeto por parte del Instituto Andaluz de la Administración Pública. Tengo que decir que fue una auténtica sorpresa. Presente el trabajo con cierto escepticismo, en la medida en que, bueno, yo soy una persona que se dedica al derecho penal y este es un trabajo dedicado a la Administración y un premio dedicado a la Administración Pública. Cuando uno se dedica al derecho penal, en fin, no parece que sea esperable un premio sobre la Administración Pública, pero al final son dos ámbitos que se acaban encontrando. Con ese trabajo que ha sido objeto de esta mención, que realmente aprecio, pues, en fin, pretendíamos simplemente… Tantos años hablando en público y todavía me pongo nervioso. Simplemente quería decir que con ese trabajo pretendo realmente ayudar, pretendí realmente con ayudar a una mejor, una eficacia, una mayor eficacia en la Administración, en el ejercicio de la Administración Pública. No recuerdo haberme puesto tan nervioso en mucho tiempo. En fin, no voy a insistir, creo que no merece mucho la pena. Reitero mi agradecimiento, es un placer, es un honor haber obtenido el premio y agradezco a todos los presentes la deferencia de estar aquí. Muchas gracias a todos. Premio Blas Infante, transformando desde dentro la Administración andaluza, a doña Fuensanta Plata García por el trabajo titulado «La catalogación de los bienes patrimoniales como servicio público y la participación social como necesidad». Entregado, don Juan Carlos González González, director del Instituto Andaluz de Administración Pública. Ser andaluz es la forma que yo tengo de ser persona, dijo nuestro querido Carlos Cano «En numerosas ocasiones». En este sentido, y compartiendo dicho sentimiento, es para mí un honor, como andaluza, recibir este premio, concedido por la Junta de Andalucía bajo la denominación del padre de la patria andaluza, don Blas Infante, al que admiro, honro y respeto desde mi juventud. Cuando aprendí el significado de su obra y la trascendencia de su vida y su muerte, dedicadas a Andalucía y al despertar de la conciencia de pueblo de sus gentes. También es motivo de regocijo el reconocimiento a una investigación que constituyó mi tesis doctoral, en la que se ha vertido la experiencia de muchos años de trabajo en la Administración andaluza, realizando tareas para la identificación y protección del patrimonio cultural, siempre convencida de su especificidad y de su valor identitario, abordada desde la formación académica de la antropología cultural y la pertenencia al cuerpo de conservación del patrimonio de la Consejería de Cultura. Agradezco a los directores de mi tesis doctoral aquí presentes, la profesora María Teresa Pérez Cano y el profesor Isidoro Moreno, que supieran alentarme, dirigirme y ayudarme a dar forma a lo que constituye una autobiografía laboral y personal, o quizás el diario de campo de una antropóloga en la Administración Cultural, donde son perceptibles, como no podía ser de otro modo, tanto las frustraciones como los triunfos. En la obra premiada se analizan los procedimientos de catalogación de bienes culturales desarrollados en Andalucía, concebidos de partida como un servicio público, profundizando especialmente en el periodo de competencia de la Junta de Andalucía en materia de cultura, es decir, desde mayo de 1984 hasta la actualidad, con el fin de mejorar y adecuar las funciones de la Administración andaluza y de establecer los cambios y causas necesarios para atender las demandas de participación ciudadana, en aras de implementar, entre otras, las nuevas normativas que nos demanda UNESCO. Son también tratados el concepto y significados del patrimonio cultural andaluz como referentes de la identidad andaluces y andaluzas, así como las distintas legislaciones en la materia y los principales bienes catalogados, tratando en profundidad ocho casos, uno de cada provincia andaluza, seleccionados según criterios de territorialidad, tipología y niveles de participación social en su protección. La principal conclusión del estudio es la necesidad de implementar reformas tendentes a alcanzar la plena incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca del patrimonio propio, tanto el heredado como el creado, vivido y transmitido por los colectivos sociales de nuestra tierra andaluza, como medida democrática y justa de una Administración más moderna, eficaz y ejecutora de las demandas de andaluces y andaluzas, desde luego su verdadera razón de ser. Vaya desde aquí mi agradecimiento al jurado que nos ha otorgado este premio, a mis queridos directores, a tantos compañeros y compañeras que me han ayudado y enseñado, a mi jefe durante más de 22 años, también aquí presente, el doctor Juan Manuel Becerra, a mi amigo José Espartero, que ha maquetado el trabajo, a mi sobrina, que lo tradujo al inglés, pero esta obra me van a permitir dedicarla a la memoria de mis queridos padres, que me inculcaron el principio del trabajo responsable en la Administración pública, a la que ellos dedicaron lo mejor de su vida. También muestro mi reconocimiento a mi marido por su apoyo y aliento en esta obra tan larga y tan tardía. Y a mis hijos, Pablo, Teresa y Rocío, además de a mis sobrinos, con el deseo de que sepan construir, junto con su generación, una Andalucía más justa y donde sea un pilar el patrimonio cultural. A mis amigos, al resto de mi familia, pero muy especialmente a las gentes y colectivos que trabajan por la protección del patrimonio y que continuamente nos dan lesiones de participación y saber hacer, guiando hoy nuestro camino. Muchas gracias. Premio Blas Infante Innovación en la Administración Pública. A doña María Jesús García García, por el trabajo titulado «Democracia participativa en la elaboración de normas europeas en el contexto de una legislación inteligente». Entrega doña Ana María Bielba Gómez, que es secretaria general para la Administración pública. Muchas gracias a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz de Administración Pública y al jurado que ha valorado en mi trabajo la concesión del prestigioso premio Blas Infante de Administración y Gestión Pública en su decimoséptima edición, uno de los galardones con trayectoria más dilatada en el panorama jurídico español. Mi trabajo, titulado «Democracia participativa en la elaboración de normas europeas en el contexto de una legislación inteligente», ha pretendido analizar los procedimientos de elaboración de normas comunitarias, con especial referencia a los mecanismos jurídicos previstos por el ordenamiento europeo para potenciar la participación ciudadana no solo en la elaboración de las normas, sino también a lo largo de toda su vigencia. Todo ello en el contexto de un marco normativo que aboga por racionalizar la elaboración de actos legislativos, considerando que no se trata de legislar más, sino de legislar mejor. La concesión de premios, como el que hoy nos reúne, no solo potencia la investigación en el ámbito de la Administración y el sector público, sino que también suponen un estímulo para los que, como es mi caso, nos dedicamos al estudio del derecho en el ámbito universitario, un ámbito en el que el reconocimiento y la puesta en valor de nuestro trabajo no siempre está en consonancia con el esfuerzo realizado ni con nuestra contribución al progreso del derecho. Galardones como este nos animan a continuar en el exigente y no siempre bien reconocido mundo universitario. Por todo ello, reiterar mi agradecimiento por la concesión de este premio. Muchas gracias. Y premio Blas Infante Andalucía en el punto de mira a doña María del Mar Carazacristín por el trabajo titulado «El singular modelo de gestión de los servicios sociales en Andalucía». Entrega el consejero de la Presidencia de Administración Pública Interior, don Elías Bendoro. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al consejero de Presidencia, Administración Pública Interior por el premio que acabo de recibir de sus manos. Al director del Instituto Andaluz de Administración Pública, subsecretario general. También veo al secretario del Defensor del Pueblo Andaluz, donde actualmente desarrollo mi trabajo como asesor. Le agradezco que comparta conmigo este feliz momento. Y a los miembros del jurado que tuvieron a bien reconocer en mi obra la calidad suficiente como para otorgarle este primer premio en su modalidad A. Especialmente a Jesús Jordano, que lo ve aquí presente, porque es una satisfacción y una alegría de que juristas y profesionales de esta talla hayan tenido a bien reconocer esta mención a mi trabajo. Y, en último lugar, pero quizá el primero en mi corazón, pues darle las gracias a los amigos que me acompañan, a mi familia y, en especial, a mi marido, Manolo, y a mis hijos, que, al fin y al cabo, son a los que les quito tiempo para poder investigar y para poder escribir sobre temas que me suscitan, como el concierto social. En primer lugar, curiosidad y, en segundo lugar, luego, inquietudes. En primer lugar, curiosidad, porque en 2016, cuando se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, yo entonces tenía mi puesto la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pues tenía curiosidad cuando vi una figura novedosa, que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, pero que sí había precedentes normativos en otras comunidades autónomas, pero no aquí en Andalucía. En el 2016 entraron en aplicación las directivas europeas en materia de contratación pública. En 2017 se aprobó la nueva Ley de Contrato del Sector Público y quería conocer, quería analizar cómo encajaba este nuevo instrumento con estas normas, tanto a nivel europeo como estatal como autonómico. Y, con prioridad, me surgieron las inquietudes. Inquietudes porque, analizando la tramitación jurídica que había tenido, la tramitación normativa que había tenido en el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, cómo había sido aprobada con base en precedentes normativos autonómicos y cuál fue su texto definitivo, yo llegaba a la conclusión de que estábamos ante una nueva figura, distinta de los convenios, distinta de los contratos, distinto de los modos de gestión directo e indirecto de los servicios públicos y que estábamos ante un perte un genus una nueva figura diferente. Y así iba en esa línea su desarrollo reglamentario en un primer momento, hasta que en un determinado trámite del procedimiento reglamentario, cuando finalmente se aprueba esta figura, su naturaleza jurídica cambia y cambia a la vez contrato administrativo. Contrato administrativo, además, especial, ni siquiera de servicios o de concesión de servicios públicos. Es por ello que, en esta obra, he querido analizar cuál ha sido la evolución en las formas de gestión de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma, esa transformación más bien metamorfosis de la naturaleza jurídica del concierto social y, sobre todo, poner en valor el respeto de los principios de legalidad, de jerarquía normativa y de seguridad jurídica. Porque, si bien es cierto que las comunidades autónomas tenemos reconocida competencia exclusiva en materia de servicios sociales, todas las comunidades autónomas y también en su Ley de Servicios Sociales de Andalucía optan por la gestión de los servicios sociales preferentemente a través de esta nueva figura, distinta a los modos de gestión directo e indirecto vía contractual. Es por ello que, personalmente, reconociendo que es factible la opción de regular esta figura, como con naturaleza contractual, lo que sí tengo claro que, si se hace, debe hacerse con la cobertura legal suficiente. En fin, con esta obra espero, y con su próxima divulgación, mejorar la calidad del desarrollo normativo de nuestras leyes y, si es posible, que tenga utilidad los profesionales de la Administración de la Junta de Andalucía, Administraciones locales y profesionales de los Servicios Sociales que, al fin y al cabo, son los que van a tener que implementar este instrumento, esta figura, hasta ahora, novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias a todos. SEÑOR PRESIDENTE. e Interior de la Junta de Andalucía, don Elías Béndola. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad que es una alegría, un orgullo poder participar por primera vez en la entrega de premios Blas Infante y lo hago como consejero del nuevo Gobierno de Andalucía y decía la secretaria general que es la primera vez que se hacen los premios Blas Infante en la Casa Blas Infante. Tiene mucho sentido, ¿no?, que los premios Blas Infante se hagan en la Casa Blas Infante y, por tanto, queremos agradecer precisamente a su familia, al presidente de la Fundación, a todos que nos acojan hoy aquí. Quiero saludar a la secretaria general de Administración Pública, al director del Instituto Andaluz de Administración Pública, a la Teniente de Alcalde, compañeros del Parlamento de Andalucía, a la secretaria general de Familias, al director de la Fundación Centra, a la directora general de Función Pública, a todos ustedes por estar esta mañana aquí y agradecerles su asistencia a este acto. Evidentemente, las primeras palabras tienen que ser de orgullo y de felicitación a los premiados, a las premiadas por lo reconocido en el día de hoy, que sois los verdaderos protagonistas en la mañana de hoy. Y, además, felicitaros de manera doble. Primero, evidentemente, y el motivo por el que estamos todos aquí, por el reconocimiento, ya que siempre creo que es gratificante que se te valore el trabajo que desarrollas en cualquier ámbito. Y, en este caso, el prestigio, el prestigio de los premios Blas Infante es indudable, la calidad del jurado profesional, jurado altamente cualificado. Y, en segundo lugar, y creo que es también muy importante, por el interés, por la pasión, por el entusiasmo que transmitís con vuestra dedicación. Gracias, por tanto, a Francisco de Arcos, a Manuel Gómez, a Fuen Santa Plata, a María Jesús García y a María del Mar Caraza. Personas que defienden, que estudian, que aportan iniciativas de mejora dentro de su propio sector, son las que permiten que ese ámbito progrese y, por tanto, avance. Sin duda, sin duda, la sociedad necesita personas como vosotras, como vosotros, con ese espíritu crítico. La innovación hoy en día es clave y, dentro de la Administración pública, tiene que ocupar un eje fundamental. Por ese motivo, quiero agradecer una vez más al Instituto Andaluz, la Administración Pública, la labor que desarrolla, más allá de sus actuaciones, que hay muchos trabajadores hoy aquí a los que saludo, de sus actuaciones ordinarias, de calcar su vocación como escuela de pensamiento sobre lo público. Cuando uno asume una responsabilidad, hay dos formas de encarar cualquier propuesta de mejora. La primera, la complacencia de creer que todo funciona bien. La segunda, la inquietud y la reflexión, porque siempre, siempre hay fórmulas que permiten mejorar los resultados y, como es lógico, creo que es la segunda opción la que debemos defender todos. Siempre hay ámbitos de mejora, siempre. Y en el funcionamiento de la Administración pública también, sin duda, hay ámbitos de mejora y creo que a eso debemos de aspirar todos. Y es precisamente este foro de reflexión, de intercambio, de intercambio de experiencias sobre los problemas de las Administraciones públicas, su papel en relación con la sociedad y sus propios trabajadores, que incentivan el propio Instituto Andaluz de Administración Pública y creo que hace una labor realmente importante y felicitar, por tanto, a su director. Esta edición es la número 17 ya de los premios Blas Infante. Y me cuesta creer que sea la primera vez que viene a la Casa Blas Infante, es la primera vez que viene. Pues debería haber sido siempre así. Yo creo que al final tenemos que simplificar las cosas, hacer las cosas fáciles y que reine el sentido común. Gracias. Y que reine el sentido común. Y que los premios Blas Infante se celebren aquí, pues yo creo que es un motivo también de sentido común. Y que yo quiero que esto lo conozcan muchos andaluces. Lo que se hace aquí, lo que se hace en la Fundación Centra, lo que es la figura de Blas Infante, su familia, que tanto hizo por Andalucía y tanto es un símbolo para todos. Por tanto, 17 ediciones desde el año 97. Se han realizado más de medio centenar de estudios, de investigaciones que se han premiado y todos editados por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Por tanto, tenemos la capacidad y esa es nuestra obligación, aprovecharla para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Varios retos tenemos también, que estamos trabajando desde el propio Gobierno de Andalucía y donde también el Instituto Andaluz de Administración Pública tiene que jugar, jugará sin duda, un papel realmente importante. Uno de ellos es transformación digital de la Administración. El futuro es digital o no habrá futuro, sin ninguna duda. Y eso es uno de los grandes retos, la transformación digital de la Administración. El pasado lunes, precisamente, tuve la oportunidad de participar en un foro sobre este asunto y existe un consenso clarísimo. Las Administraciones Públicas, todas, todas, debemos adaptarnos a la actual estructura socioeconómica de prestación de servicios. Todos recurrimos a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a las TIC, en el día a día, tanto en nuestra vida profesional como en nuestro tiempo libre y de ocio. Y tenemos que dar, por tanto, respuestas también a los ciudadanos. También, nuestra obligación de fomentar la participación ciudadana, involucrar a la ciudadanía no solo en los cambios, sino en la toma de decisiones, cada vez tiene que ser más consensuada entre el Gobierno y la ciudadanía. Comprobar también que los cambios que introducimos funcionan a través de la evaluación de políticas públicas. Tenemos que estar en permanente, bueno, examen, adaptación, mejora, evaluación. Un asunto que creo, por cierto, que está en nuestro estatuto de autonomía y qué mejor sitio que este y en estos premios Blas Infante para reivindicarlo. Y, por supuesto, un tema que es un gran reto para nuestra tierra, que es atraer y conservar el talento. Un día como hoy creo que es un perfecto ejemplo de ello. Hoy reconocemos talento y nos sentimos realmente orgullosos. Profesionales de excelencia en el fomento de la investigación y el estudio sobre administración pública. Hay que contar claramente con estos profesionales adecuando su carrera profesional y atendiendo sus demandas en beneficio de la propia organización, que al final es en beneficio de todos. Eso lo sabe muy bien la secretaria general de Administración Pública que nos acompaña. Hay que fomentar la carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño. Por tanto, aprovecho hoy precisamente este foro para valorar que en todos estos procesos necesarios de digitalización dentro de la Administración, ni mucho menos podemos obviar el factor humano que tiene y tiene que seguir teniendo una labor básica. Termino ya. Reiterar mi enhorabuena a los premiados por su trabajo, por su esfuerzo, por su ilusión, por su compromiso, del que nos sentimos orgullosos. Y también reiterarle enhorabuena al Instituto Andaluz de Administración Pública, a la Fundación Blas Infante y al Centro de Estudios Andaluces por su implicación en estos premios. Y a todos ustedes por haber tenido la capacidad de escucharme a mí esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.